Bienvenidos al seminario web llamado Sistemas de Grants Portal y Desmantelamiento de EMI. Empezaremos este seminario web anunciando que todos los nuevos eventos se van a encontrar exclusivamente en Grants Manager y Grants Portal. Ahora explicaré lo que eso significa. Actualizaciones de Grants Portal. A partir del 15 de enero de este año, según un memorándum de liderazgo de asistencia pública, todos los eventos nuevos solo van a estar en el sistema de Grants Manager y Grants Portal. Y este ha sido el caso por los últimos dos meses. Los PDMGs son obligatorios para todos los solicitantes. Por lo tanto, no habrá una aplicación directa en nuevos eventos en el futuro. Los proyectos de categoría A, B y Z utilizarán sus respectivas solicitudes de proyectos simplificados. Lo último que hay que mencionar es que la obligación y el cierre se realizarán dentro de los sistemas de Grants Manager y Grants Portal. Por lo tanto, estos eventos se manejarán dentro de los sistemas en absoluto. Grants Portal e informes de desmantelamiento de EMI. Como parte del esfuerzo de desmantelamiento de EMI, era tiempo de recrear los informes de EMI. Pero antes de hacer esto, se analizó la relevancia, la necesidad y la audiencia de cada uno de los informes que estaban disponibles en EMI. En este proceso, determinamos que se puede obtener información equivalente a algunos informes de las páginas de lista, por lo que repasaremos esas equivalencias en esta presentación. En otros casos, se desarrollaron informes que tratan de parecerse lo más posible a la funcionalidad que existe en EMI. Una de las cosas que se pudieron reconocer en este proceso es que EMI y Grants Manager, al igual que Grants Portal, son sistemas cuyos objetivos es realizar un seguimiento de todo lo que se requiere para apoyar las adjudicaciones de asistencia pública. Pero que los flujos de trabajo de ambos sistemas, aunque similares, no son los mismos. Por esa razón, hablaremos de informes equivalentes como alternativas a los datos que se obtuvieron de EMI. En muchos casos, los valores se nombran exactamente igual y significan lo mismo. Pero en otros, los sistemas de Grants Manager y Grants Portal adaptaron un nuevo nombre y también hablaremos de eso en esta presentación. La otra cosa que quería mencionar es que esta presentación se centra en lo que es conocido como Front End Reporting. Así que estos son los informes que tenemos que iniciar sesión en el sistema para descargarlos. Para los informes que están programados para alimentar el sistema del territorio, de la tribu, del estado o del receptor, nos remitimos al apoyo proporcionado por el equipo de la División de Análisis e Informes de Recuperación, también conocido como RAD. Ahora, repasaré una tabla de resumen de los informes. El reporte llamado D-1, Project Worksheet Report, comúnmente referido por su abreviación D-1, genera una lista de todas las hojas de trabajo del proyecto para cada solicitante. Muestra el monto del proyecto y el número de paquete y las fechas de revisión, finalización y obligación. La información equivalente al informe D-1 se puede encontrar en la página de lista de proyectos. Este informe también se ha utilizado como parte de la Reunión de Transición para Recuperación, conocido en sus siglas en inglés como RTM. Y hemos incorporado una tabla en el proceso de transición para recuperación que muestra los recuentos de proyectos por tamaño y categoría de proyecto. El S-1 y el P-5 son similares en el sentido de que proporcionan visibilidad en los premios. El S-1 acumula algunas de las cantidades y el P-5 proporciona visibilidad de los premios en el nivel más granular. El S-1 no existirá. Sin embargo, el P-5 será la alternativa que los usuarios podrán emplear para agregar campos específicos que satisfalgan sus necesidades. Grants Portal también permite una exportación de Excel de esta información. En contraste a Amy que no tenía esta capacidad. El S-3 Applicant Status Report proporciona información a nivel de proyecto para las fechas de obligación y el estado de cada proyecto. No proporciona montos financieros. Información equivalente puede ser encontrada en la página lista de proyectos. El reporte S-5, el Public Assistance Summary Report, es un reporte que proporciona visibilidad sobre el Plan Nacional de Gastos para los montos proyectados para el evento por categoría de trabajo. Solo existe en Grants Manager y no en Grants Portal, ya que la información es estimada y utilizada por FEMA para garantizar los fondos disponibles para las obligaciones. Si se confirma la necesidad, podemos crear un informe en Grants Portal para proporcionar al destinado visibilidad sobre los montos generales de proyectos del evento, pero inicialmente no se ha determinado que sea absolutamente esencial para el proceso de migración. El P-2, Project Application Grants Report, proporciona visibilidad sobre los montos aprobados y los plazos de finalización de la actividad a nivel de proyecto. Este informe también proporciona un resumen de los nombres de las instalaciones, la ubicación y el alcance del trabajo. Existe información equivalente a este informe en Grants Portal, en el informe de perfil del solicitante, en la página de perfil del solicitante. La única limitación de la que somos conscientes es que el P-2 puede mostrar los alcances de trabajo de múltiples proyectos. Sin embargo, el informe de perfil del solicitante no incluye los alcances del trabajo. Una de las ventajas de Grants Manager Grants Portal es que el texto introducido en la sección de alcance del trabajo está marcado por el lenguaje HTML, y este formato es muy útil para leer el texto, pero al mismo tiempo no se presta para mostrar grandes cantidades de información en la misma página. Por lo tanto, el informe del proyecto disponible en la página del proyecto satisfará esa necesidad proyecto por proyecto. El P-4, Project Completion and Certification Report, permite a los destinarios certificar junto con los solicitantes que el trabajo se ha completado. Esto se utiliza normalmente para respaldar el cierre de aquellos proyectos pequeños que no necesitan pasar por el proceso de informe de inspección de cierre. Estamos desarrollando un informe equivalente, y hasta que el informe esté disponible para aquellos eventos que se transfiera para operar desde Grants Manager y Grants Portal, la información equivalente se puede proporcionar en un documento. Y hemos desarrollado una plantilla que se puede compartir para facilitar este proceso. P-5 Public Assistance Grant proporciona visibilidad de todas las transacciones de premios aceptados para un evento en particular. Este informe es encontrado en la sección de inteligencia bajo informes OCFO. Los dos últimos reportes son solo informes de Grants Manager que no son relevantes para esta presentación, pero uno proporciona visibilidad del solicitante y los proyectos que permanecen abiertos para facilitar la identificación del estado de un evento para el cierre, y el otro proporciona visibilidad de los números FIPS o FIPS de todas las organizaciones para facilitar la identificación de duplicados. Recursos adicionales para el desmantelamiento de EMI Para agilizar la transición y proporcionar orientación adicional a los gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales, así como a ciertas organizaciones sin fines de lucro, FEMA actualizó sus preguntas frecuentes, o FAQ por sus siglas en inglés. El documento de preguntas frecuentes está publicado en FEMA.gov. Es probable que puedan obtener respuestas a muchas de sus preguntas dentro de este documento y lo proporcionamos como un recurso para que puedan hablar fácilmente con el personal sobre algunas de estas preguntas según sea necesario. Este documento también tiene información adicional como los plazos previstos, los cambios en los procesos, el acceso de las plataformas y otras actividades de la subvención. También hemos pedido que cada región proporcione un punto de contacto o POC que ayudará a resolver preguntas. Las personas que ven a la diapositiva son personas que ya están trabajando con nosotros. Nos estamos reuniendo con ellos de forma regular y si por alguna razón no pueden responder alguna de sus preguntas, podrán hacérnoslas llegar directamente para que tengan respuestas lo más rápido posible. Estaremos trabajando con estas personas durante las próximas semanas y continuaremos trabajando con ellos más tiempo según sea necesario para que todos tengan un punto de contacto. De este modo, podemos asegurarnos que reciban la información necesaria. Y no solo tendrán acceso a los puntos de contacto regionales, sino que también pueden comunicarse con la línea directa de servicio al cliente de Grants Manager y Grants Portal, conocido en inglés como el Grants Manager Grants Portal Hotline. Ellos también mantendrán un registro de las preguntas o cualquier inquietud con la funcionalidad que hemos presentado durante este seminario web. El número de teléfono de la línea directa es 866-337-8448 y su horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, hora del este, de lunes a viernes. Si prefiere enviar un correo electrónico al personal de la línea directa, utilice FEMA-recovery-PA-grants-fema.dhs.gov. También tenemos videos de apoyo a pedido que se puede acceder a través de la página YouTube del Departamento de Asistencia Pública de FEMA llamada FEMA Grants Portal Grants Manager Channel. Guía de adquisiciones. Revise la página del PIDAT en el portal de FEMA para accesar documentación suplementaria sobre adquisiciones. Utilice la siguiente dirección www.fema.gov. Grants Procurement. Vea la guía de adquisiciones para receptores y subreceptores. En el título 2 CFR, parte 200, reglas uniformes, donde se proveen detalles adicionales sobre las adquisiciones federales y requerimientos para contrataciones. Gracias por ver el seminario web del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!